Con total alegría entrenan estos niños pertenecientes a la Asociación de Discapacitados del Valle. Ellos cada tarde salen a esta cancha para prepararse junto a sus entrenadores. Algunos de los deportistas con diferentes discapacidades ya se han coronado campeones en diversas competencias. La profesora Amparo García es la encargada de entrenar junto a estos jóvenes y relata cómo son los entrenamientos. Nosotros con ellos tratamos de ayudarles a desarrollar todas sus habilidades en esta parte que es motora, motora gruesa. Lo que es con movimientos repetitivos para que ellos suelten un poquitico su cuerpo. Con el fin de que estos niños mejoren sus habilidades motrices, los profesores se dedican a practicar con instrumentos como balones, hula-hula y conos. Otro de los entrenadores cuenta que la ayuda de los niños es fundamental para que todos los integrantes de Asociación de Discapacitados puedan entrenar. Para eso contamos también con la ayuda de algunos niños que nos sirven de co-equiperos. Estos jóvenes ya han participado en competencias nacionales donde representan a su institución. En el pasado mes de marzo Asociación de Discapacitados participó en el torneo nacional de fútbol donde ocuparon el segundo puesto. Ellos cuentan qué los motiva a practicar este deporte. Entrenar duro, mejorar los movimientos y mejorar las defensas. Pese a sus discapacidades, estos deportistas seguirán preparándose para futuros campeonatos donde esperan representar de la mejor manera a su institución.